Hola chicos muy buenas, ya que en los últimos videos hemos hablado de los flashes, se me ha olvidado comentaros un truquillo más, ya os he dicho que cuando el enfoque, cuando nos cuesta enfocar, me voy a coger David para enseñaros, cuando nos cuesta enfocar por la noche usando el flash, si el fondo está bien iluminado y por ejemplo nuestro sujeto o David en este caso está en sombra, intentamos enfocar aquí, no vamos a poder enfocar a veces, entonces donde tenemos que enfocar es aquí, justo en la línea entre su cabeza o su mano de la persona o la camisa, por ejemplo si alguien lleva una camisa como la mía y está, aunque sea un puntito de iluminación aquí en la mano, podemos enfocar aquí, no es tan importante como en las fotos con otros objetivos de gran apertura, enfocar en los ojos, ¿por qué? porque por lo menos yo uso un objetivo de 17 milímetros para fotos de noche y tiene una apertura máxima de 4.0, entonces no importa si hay una pequeña diferencia, pero en el caso de que no haya ninguna manera de enfocar de forma automática, en algunos objetivos tenemos aquí unas distancias, por ejemplo yo tengo macro, 0.6 metros, 1 metro, 1 metro y medio, 3, 10 e infinito, entonces lo que hago muchas veces para no tardar en enfocar es hacer mis ajustes, hago unas cuantas tomas de prueba, hago mis ajustes y digo por ejemplo bueno, la cámara con la que estoy grabando está a un metro y medio de la cámara, pues un metro y medio, flash, ya está, y si me equivoco con 20 centímetros no pasa nada, porque estamos haciendo fotos con flash, el flash lo congela todo bien y la apertura es 4.0 en lo que yo uso, así que no me salen borrosas, me salen bien enfocadas, si me equivoco un poquito, tampoco se nota mucho, me tengo que equivocar mucho para que se note, entonces es un truquillo que podéis usar para hacer fotos rápidamente en varias discotecas o en situaciones de muy poca luz donde la cámara automáticamente no es capaz de enfocar, os lo recomiendo, creo que os va a gustar cuando lo probáis, no es la mejor manera, porque si el enfoque no es exactamente puntual, pero la imagen sale nígida, os lo aseguro, lo único que tenemos que tener es este cristal aquí donde nos pone la distancia y así sabremos más o menos a qué distancia estamos enfocando, a un metro y medio o tres o dos metros, sería justo entre los dos, entre un metro y medio y tres, serían dos metros, dos metros, dos metros y medio, por ahí, entonces pues podemos enfocar de una manera bastante precisa cuando es de noche, este era el consejo que os quería dar para hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima chicos, chao.